Maragüey tiene que ser lo suficientemente soberano para poder subsistir sin la bendicidad, sin que vivamos de la cooperación extranjera y de los modelos ajenos. Pero la ONC no deja de ser cierta porque han infiltrado nuestro sistema educativo a lo largo de la historia y en ellos va a reposar gran parte de este dinero para que a su vez ellos capaciten a nuestras docentes y sean las encargadas de elaborar lo que va a ser el desarrollo del modelo educativo. O sea, es muy triste desde el comienzo porque parece que otra gente nos viene a colonizar. No debería de ser así. Yo coincido contigo que el problema está en el Partido Colorado. Coincido contigo, pero no por eso nosotros en esta oportunidad. ¿Cuántos créditos extranjeros le hemos rechazado? ¿Cuánto aumento presupuestario le hemos votado en contra? Y justo ahora vamos a salir nosotros en el tercer espacio y los liberales a votarles a favor. ¿Este es el momento de decirle un contundente y rotundo? No. Y yo te aseguro, Raulito, que lo que más quiere el presidente es recibir ese dinero. Somos un país subdesarrollado, Guillermo. Somos un país subdesarrollado. O sea, nosotros pretendemos hacer acá una isla rodeada de tierra en la que nosotros mismos vamos a autoabastecernos y vamos a pagar absolutamente todo lo que tenemos. Te estaba olvidando un pequeño detalle. No, no, no. Porque no es el único préstamo y nos va a hacer el último préstamo. Pero, Raul, espera un momento. ¿Vos me estás diciendo que nosotros tenemos que enajenar nuestra soberanía porque Europa no tiene la plata? No es así, es que nos enajenamos nuestra soberanía. ¿Cómo no? No, no, porque hay el Ministerio de Educación que tiene que dictar los caminos. Por favor, te pido, ahora mismo vamos a abrir el anexo 1. Y el anexo 1, que habla de la ONG de la que vos estás hablando. Vuelvo a repetir porque a la gente se le está mintiendo. La Unión Europea, el matón embajador de la Unión Europea, estimadas amigas y amigos, le está mintiendo al pueblo paraguayo con ayuda de cipayos paraguayos. Y esto, quiero explicar bien, anexo 1 de la ley. ¿Cómo se administra y gobierna la ley con las ONGs? Anexo 2. Pero yo insisto. Insisto, Enrique. Espera, vos me insistes al empezar el programa. Vamos a hablar con hechos. Pero ese, Enrique, pero... Hechos. Enrique, pero lo de la ONG fue algo establecido por nosotros mismos, Enrique. No, 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 mentira, mentira. Y nosotros establecemos eso. Y segundo, anexo 2. Eso mismo establecemos en un montón de leyes. No, y hay que derogar. Y hay que derogar. A mí no me da algo. Hay que derogar. ¿Entendés? Hay que derogar. Y me parece espectacular. Nosotros teníamos, pero es el mismo... O sea, pero acá, pero acá tiene que cambiar. No, empecemos ahora. Esta es la declaración de la independencia número 2, porque el anexo 2, ¿qué dice? Y nosotros ahora mismo, o sea, que este proyecto de ley es el culpable del sistema educativo que nosotros estamos heredando. Es el culpable de 460.000 niños. 460.000 niños hoy no estén en una escuela. Es este proyecto de ley lo que nos llevó a esto. Es la misma agrupación política que están en el poder. Yo coincido contigo, Raúl, y te apoyo en absolutamente todo lo que estás diciendo la carencia y lo lamentable de nuestro sistema educativo. Pero no puede esto estar supeditado a la dádida que nos pueda dar nosotros la Unión Europea. Ni ninguna, alguien más. Claro que eso es nuestro problema y claro que están allí, pero no es cuestión nuestra. Cerremos la camilla, que hayan que cerrar. Despidámosle a todos los consejeros de Itaipú, a todos los consejeros de Asileta, a toda la planillera, a todos los amantes, pero desde ahí subsanemos el problema presupuestario, el problema de dinero. Pero además... Guillermo, vos sabés que necesitamos crédito para hacer los diferentes proyectos. O sea, eso... No, no, no. Y necesitamos un acuerdo también, nosotros no podemos romper así. Quiero recordar en esta conversación, Raúl, una cosita nomás quiero recordar. ¿Cuál es la diferencia con el tema de la dirovía, Enrique? ¿Cuál es la diferencia con el tema de la dirovía? Te explico. ¿Dónde se pisotea un acuerdo de la noche a la mañana? ¿Cómo nosotros vamos a hablar de seriedad? El acuerdo, cualquier acuerdo que enajene la soberanía paraguaya no tiene ninguna validez. Pero esto no es enajene la soberanía paraguaya. Enajene, enajene. Porque ¿qué dice el anexo 2? Porque, amigos, yo no quiero que me crean a mí. Yo quiero que ahora mismo que están viendo el programa, google, pongan biblioteca del congreso, BACN.gov.py, ley 6659, anexo 2. ¿Qué dice el anexo 2? La Unión Europea, estimado amigo, expresamente, o sea, no con disimulo, no con subterfugio, no, 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 expresamente, ¿qué dice? La Unión Europea se reserva la vigilancia de la gestión. Y si además... El objetivo es que el mismo ministerio es el que establece. No, señor, Raúl, vos me dijiste, vamos a hablar con hechos. Desmentime. Decime que estoy mintiendo. Decime, pero yo creo que es el Ministerio de Educación... Pero es muy argel porque es lo que viene a encontrar a desprende. Es que ni siquiera... Es que ni siquiera... No, Guillermo, encima ni siquiera, ¿saben qué es lo peor para mí? Que ni siquiera estamos debatiendo cuál es el plan de transformación que existe. Si realmente pisotea o no, si pisotea absolutamente algo. Eso no estamos... No, ahí quieren meter la cuestión de los putos y tal. No, yo no quiero meter... Normalmente son los que denuncian esto los que quieren meter esto. No, no, no. Yo lo que te digo, Raúl, acá te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una... Perdón, Guillermo, pero yo quiero decir una cosita nomás porque... Uy, se me llena todo el alma de datos que tengo. Estas son las discusiones que vos te... Sí, son las que me motivan. Yo, Raúl, quiero recordar un pequeño detalle porque acá parece que se olvida que nosotros tenemos, estimado amigo, al cierre del 31 de diciembre de 2022, en FEI para Educación, ¡450 millones de dólares en caja! No es verdad lo que dicen estos matones de la Unión Europea. Es que necesitamos los créditos. Eso es mentira, Raúl. ¿Y por qué vos no tenés acá el balance del FEI para saber eso? Entonces, no, es que no nos van a dar 38, pero lleven sus 38 millones y lleven todo el resto también si quieren. Estoy mintiendo. Claro que, Enrique, lo del FEI. Lo del FEI. O sea, vamos a abrir otro debate ahí también. No, no, no. No, 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 no. Te pregunto, ahí está, ahí no hay la plata. Son fondos que están... Pero se está utilizando... ¿Quién administra los fondos? Podemos, si hablamos de fondos, Enrique, podemos hablar de dónde tirar los fondos de muchos lugares. Yo no te digo que no hay plata. Yo no te estoy diciendo que no hay plata. Yo lo que te digo es que con este acuerdo, con este acuerdo, nos estamos violando la soberanía. Y que este acuerdo no es el que nos llevó a esta ruina del sistema educativo que hoy tenemos. Que tiene 460.000 niños fuera del sistema educativo. ¿Por qué? Esta ley no es la que nos llevó a que tengamos más de 15.000 niños violados en los últimos 5 años. Esta ley es una parte de ese esquema. Esta ley es una parte de ese esquema. Nosotros no estamos tocando el tema de fondo una vez más. Y estamos jugando la agenda que nos marcó una agrupación política en específico. No, no, no. Estamos jugando. Como te dijo Guillermo y yo, que es mentira, Raúl. Esto es mentira, Raúl. Ellos se banderaron con eso porque se dieron cuenta que política y electoralmente respitúa, rinde. Vos están cayendo de un engaño. Y rinde políticamente. Vos están cayendo de un engaño globalmente. Ellos probaron y ellos tiraron esto como lema de campaña en un país con 98% de católicos y de conservadores. Y se dieron cuenta que esto entra y queda redondito. No tiene que ver la religión, Guillermo. No tiene que ver la religión. No te digo, ¿por qué? Porque el partido se banderó con esto. Pero no podemos discutir desde base a eso. El partido se bandera fue una cuestión netamente proselitista. Ellos no están convencidos como yo de lo que nosotros estamos diciendo. Pero en serio vamos a ponerle el discurso pro vida y pro familia. No tiene nada que ver. De una... El discurso pro vida y pro familia lo levanta el partido. De ahí partió la misma agrupación política que tiene a un montón de chicos. No, lo que te dicen es que cala, Enrique. Es una cuestión netamente proselitista electoral. Es el mismo grupo. ¿Dónde están hoy los pro vida y pro familia del partido colorado? Guillermo, 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 es el mismo grupo que te aseguro, te aseguro Guillermo, es el mismo grupo que después de esto va a tratar de que no exista educación sexual en las escuelas. No, 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 no. No, 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 no.